en defensa de las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos y para la defensa del mutualismo administrativo. Por ejemplo, Muface, que está gravemente afectado. Mientras el Gobierno central siga su inmovilismo y no nos reúna para mejorar las condiciones laborales de todos los empleados públicos, que estamos siempre a pie de cañón, ahora mismo vamos a rendir un homenaje a las víctimas de Valencia y a los compañeros funcionarios, empleados públicos, que están dando todo de sí para ayudar en esta catástrofe en la que el Gobierno ha demostrado tanto inmovilismo. ¿El tema de Muface, qué es lo que ustedes plantean? Nosotros le planteamos al Gobierno que el mutualismo administrativo no es un derecho, es una condición laboral que viene desde el año 75 y que viene a cada uno de los funcionarios. Nosotros, los funcionarios y los empleados públicos, no podemos elegir. Una vez que apruebas la oposición, te obligan a estar en Muface porque no podemos pertenecer a la Seguridad Social. Una vez que eres mutualista, puedes elegir la compañía médica que prefieres. No estamos diciendo que no queramos una compañía médica privada. Queremos que el sistema que ha funcionado desde el 75 siga dando cobertura y que aquellos compañeros y empleados públicos que ahora mismo están en mitad de un tratamiento, están en unos procesos médicos, puedan mantenerlo. Ahora mismo el Gobierno tiene que entender el colapso que sufriría la Seguridad Social. Una vez que asimilara a todos los funcionarios, que en Aragón somos 45.000, no tenemos capacidad, no tenemos compañeros médicos. En Teruel sería un colapso absoluto de la sanidad pública. En CESIF no es un privilegio, es una necesidad mantener el mutualismo administrativo tal y como está funcionando hasta ahora. El problema es que esos concursos se están quedando desiertos porque las compañías parece ser que piden más. Las compañías piden simplemente lo mismo que se les asigna para la atención pública. Recordemos que en el COVID y en tiempos de crisis, donde estas compañías han aportado de sus ingresos, han hecho sus recursos para seguir atendiendo a la ciudadanía, en este caso a los empleados públicos, porque no tenemos otra opción, porque somos mutualistas. Si el Gobierno no les aporta la cantidad necesaria para cubrir gastos, las compañías se retiran. Evidentemente la compañía no quiere atender a los funcionarios porque es deficitario. Ahora mismo un empleado público en mutualismo administrativo es más barato que un empleado público en seguridad social. Por tanto, el Gobierno tiene que ahorrar... Soy muy profesional, pero tanto no.